Si el Partido Socialista y Vox no bloquean al Gobierno en términos de proyectos legislativos, decretos de funcionamiento normal, nosotros aguantaremos. Y llegaremos lo máximo posible, si podemos, incluso a noviembre del 22. Pero si Vox y PSOE, como desgraciadamente parece que quieren hacer, nos empiezan a bloquear, yo lo que no voy a hacer es hacerle perder ni un minuto a los ciudadanos de Andalucía. O sea, si la legislatura de facto se acaba, si yo no puedo convalidar decretos que el Gobierno necesita para gobernar y cumplir su función, si no podemos seguir aprobando leyes, si el Parlamento se convierte en una encerrona permanente nada más que para desgasto y deterioro y tormento del Gobierno y no para producir y, por tanto, generar actividad para los andaluces, a partir de ahí la legislatura se habrá acabado. Por tanto, la decisión de cuándo se acaba la legislatura no la pone formalmente, la pone el presidente de la Junta de Andalucía, pero desde luego los que la condicionan de manera clara es el Partido Socialista Obrero Español y Vox. Dos, dos, que confluyen en ese interés. Por lo tanto, yo voy a ser paciente y desde aquí hago un llamamiento, tanto al Partido Socialista como a Vox, y hago otra vez un llamamiento a la izquierda y a la derecha de que se serenen. A izquierda y derecha les digo que se vuelvan a serenar de una vez por todas. Que se serenen y que piensen en los andaluces y en Andalucía y no en sus intereses electorales y en sus siglas. Que se dejen ya de pensar en PSOE y en Vox. Y que piensen que los andaluces necesitan proyectos como este. En el momento en el que el gobierno se disuelva, entramos en funciones y muchos de estos proyectos se paralizan. No tiene sentido paralizar un gobierno cuando estamos negociando los fondos europeos, cuando todavía seguimos con intensidad del COVID. No tiene ningún sentido. Por eso yo pido sentido común, coherencia y sensatez a la izquierda y a la derecha.